Gente de Orbita Rock en el especial de Rock al Parque 2013, 19ª versión de este importante festival, sé que una de las agrupaciones se presentó en el escenario vivo con la gente de alto grado, amigos de la casa, bienvenidos muchachos. ¡Hey! ¿Cómo estamos? Saludos a Orbita Rock. ¿Cómo vieron esa público en ese escenario vivo? Increíble, en ese momento salió el sol y estaba como lloviznando, pero empezó alto grado y sacó el sol. Llegó la gente, estaba súper lleno, estaba buenísimo. ¿Esperaban recibir tanto público a la hora de ustedes, que tanto público los acompañaron? Bueno, pues la verdad, nos pusieron de segundas en nuestro tercer Rock al Parque, esperábamos algo mejor, pero no importa, estuvimos de segundas y creo que la gente llegó. Al principio había poca gente, pero a medida que fue basado el show, la tarea se fue llenando y pues la gente no va a ser gozado en este show, vinimos con una propuesta nueva y esperemos que les haya gustado mucho. Bueno, ustedes antes venían como público a ver ciertas bandas, a ciertos artistas, ¿cómo es ver esa evolución del festival siendo primero espectador del festival y luego una banda participante del festival? Pues como siempre, digamos, hemos participado como espectadores y también y como banda ya hemos tocado, este es el tercer Rock al Parque. Es otra experiencia totalmente, es otra experiencia aquí, aquí te montas como a entretener a la gente, en otro caso tú miras, escuchas los nuevos sonidos que hay y pues nada, hoy vinimos a entretenernos a todos, o sea que la gente se divirtiera un poco con el nuevo sonido de la banda y no, pues la experiencia es tremenda, creo que toda la gente desearía estar ahí montada y pues aquí estamos nosotros representando por todos. ¿Cómo van a cerrar Alto Grado, cómo van a cerrar este 2013? ¿Qué más tiene preparado después de Rock al Parque? Bueno, Alto Grado ahorita está grabando un disco, ya tenemos dos sencillos que próximamente van a rotar, ya está rotando uno que se llama Boy, que es una mezcla de rock, dos-step y reggae, para que la gente lo vea, en una semana más o menos sacamos el video oficial, ya está rotando el video lírico para que se aprendan la letra, esto lo estamos grabando en Ártico Records con Pingüi y no, pues estamos muy contentos con el trabajo que se está realizando, eso en cuanto a producción musical y a finales de año vamos a estar en Argentina, vamos a estar en el video latino en el 2014 y muy posiblemente también en España, en el Rototón, esperamos que todo se logre y pues eso es lo que se viene para Alto Grado. Bueno muchachos, recordémosle las redes sociales al público de Rock Guitar Rock, donde siguen, donde continúan escuchando su música, disfrutando de ustedes y agradeciéndoles y el saludito para la gente que está conectada y que los sigan acompañando. Hola, nosotros somos Alto Grado, nos pueden encontrar en www.altogrado.com.co, en Alto Grado Música y en Facebook como Alto Grado Oficial. Un saludo ahí. Un saludo ahí, Alto Grado que mandó la casa. Un saludo grande al parche de Orbita Rock, esto es Alto Grado. Gracias por ver el video.